Exacto ¿Le puedo vender también, vale? Dime Tengo unos panecitos Me quiero He dicho eso He dicho eso y sa- Y-y- Entro en un Discord Y me encuentro esto Te lo mando por WhatsApp O-o por Instagram O por donde sea O sea, entro en Discord Y es lo primero que veo, tío Y es lo primero que veo Yo conozco canales de Twitch que todos sus emotes son para hacer eso. Pero también pierdo un poco la gracia, yo creo que los emotes, cada uno tendría que significar algo para mi gusto, ¿sabes? Porque se supone que son como tu insignia, ¿sabes? Yo por ejemplo muchas veces a mí me da pereza escribir. Yo o mando audios o mando stickers, pero escribir muchas veces me da palo. ¿Qué coño? ¿Y ese screamer así por toda la puta cara? ¿Ok? Mujer, ¿se quiere callar que tengo el gato durmiendo? Mujer, ¿se quiere callar que tengo el gato durmiendo? Esta gente ya no respeta. Si te vas a morir, te mueres en silencio, joder. Ya nadie respeta, tío. Nadie, tío. Todo mal. Sí, que tose, que tose, que tose. ¿Pero te quieres callar ya? Por cierto, antes ha estado un chaval mucho tiempo por aquí. No habrá dejado un regalito. No, vale. Buenas. Si... Ha dicho algo, creo que no lo he escuchado. Ah, ahora es el ready, tú la tenías jodido, dime, ¿a cuánto tienes el agua? El agua está, si no me equivoco, a 35. Pásame una, anda, necesito una. Vale. ¿Qué tal, cómo te vas todo por aquí? Bastante bien, de hecho. ¿Sí? Sí. ¿Qué te han dado, unos cuantos pedidos o qué? ¿Cómo, perdón? ¿Qué te han dado pedidos o algo por ahí? Tengo uno pendiente para el ciberbar, creo que es. Creo que desde Afterlife te van a pedir algo. Eh, puede, hoy ya llevan un pedido. Ay, eh, vaya por dios. ¿Me cobras un ready, vale? ¿Te imaginas? Sería graciosísimo. No pasa nada. No te preocupes, te lo pago. Te lo voy comprando así, ¿te imaginas? Vale, te, 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 te lo, te lo pago en dos, ¿sabes? Te lo cobro en dos, no te preocupes. Ala, ahí tienes, eh. Es muy barata, ¿no? Sí, pues sí, de hecho sí. Hostia, me cobraron ayer en, no sé si era en el Afterlife, ¿no? O sea, algo. ¿Por una agüita? No sé, yo no me acuerdo, ayer estuve muy borracho. Ah, no, entonces por agüita no era. Ah, pues seguramente. Ahora, pues te dejo, niño. Venga, anda, suerte. No tengo comida. No tengo comida. Total. Ah, ¿cuánto venden el vodka a esta gente? Si aquí el vodka le... Le sale a guaneta? No sé cómo funcionan los locales No sé si Tienen la misma limitante que yo O no O sea, yo no puedo cobrar lo que yo quiera ¿Vale? También porque yo tengo catálogo infinito Uy, el Relic Actualiza, actualiza, actualiza Uy, dinero Uy, el Relic Uy, el Relic Gracias. 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 escucha que te he hecho un pedido pero acabo de caer que creo que no puede extraerlo está solo es que si estoy yo solo poco puedo hacer es que pasa mucho es que le he hecho el pedido y de repente digo un momento acabo de decir acabamos de abrir eso quiere decir que está solo pues ahora me acerco preparadme lo que te he pedido por fin dos pollos con agüita perfecto a la voz a la voz corre corre que costa que me has salvado mi presupuesto prácticamente jajajaja jajajaja venga te lo pongo ¿vale? si si porque he tenido que dejar esto abierto jajajajaja Tengo un problema. Ahora vuelvo, voy al coche. Que tengo el pedido encima. Que tengo el pedido encima. Que tengo el pedido encima. Ah, es que... Dios. Te reí en el ascensor. Ah. Vale, perfecto. Ah, ahí lo tienes. Gracias. Nada, hombre. Venga. Lo he pagado, ¿no? Sí, sí, sí. Lo he pagado y he salido por patas, literalmente. Sin nada. Me pago, me voy. En plan, yo no quiero nada. Quiero tirarte dinero. Hasta luego. Venga, anda. Venga, anda. Nos vemos. Venga. El ladro más pésimo, dice el hijo de puta. Que sí. O sea, razón tiene. ¿Por qué no hay en el océano? ¡As if! ¡As if! ¡I wish every beach was a nude beach! ¡As if! ¡I can't wait to go home and exfoliate! ¡As if! ¡As if! Vale. ¡Vamos! Sí, 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 por el pelo de un calvo, ¿eh? Literalmente Vale Esto es el pedido del Ciberbar ¡Gracias! Ah... 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 Buen día. Se me ha olvidado una cosa. Dime ¿Cómo van los rascas y gana? Vale ¿Cuánto digo? Ah, vale Ahora mismo están a 1100 ¿A 1100? Sí Eso me gusta Vale Pero, claro, ten en cuenta Puedes estar a 1100 Pero puedes conseguir 10.000 Claro, claro Por si te digo, voy a probar fuerte Vale Joder Estás con los ánimos Me he emocionado Sí, sí, sí Estás con los ánimos Ah, flor de piel, ¿eh? Como puedes ver Vale, ahí tienes esto Y a ver que lo tienes Voy a abrirme el coche A ver si me sale mal rompo mi coche, ¿sabes? ¡Ups! Te apuestas a que gana Y pilla